Muy buenas tardes, un placer saludar a todos los amigos que ahora mismo están en contacto con la revista en tiempo real de Canal Caribe, gracias al colectivo de este espacio informativo por la oportunidad de cada tarde desde este espacio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba a ser visible el quehacer artístico y cultural de la isla. Hoy en este streaming Cuba estaremos haciendo alusión al 508 aniversario de la Fundación de la Villa de Trinidad en Santi Spiritus, dialogando con Jenny Medina García, quien es la directora de Arte y Cultura de esta localidad. Estaremos también desde Santiago de Cuba, gracias a nuestras plataformas virtuales, conociendo sobre el coloquio Joel James in Memoria, un espacio que destaca la labor y el aporte de este intelectual cubano, director por mucho tiempo de la Casa del Caribe en Santiago de Cuba, que también hace extensiva nuestras tradiciones. Por supuesto, estaremos posicionando informaciones sobre el evento protagonista en nuestro país, que es la 14 Bienal de La Habana, el 60 aniversario de la campaña de alfabetización y también estaremos ya anunciando la próxima edición del Festival Internacional de Jazz. Acompáñenos. Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. Y precisamente más cultura y más arte es lo que se genera desde el coloquio Joel James in Memoria, que tendrá lugar del 10 y hasta el 13 de enero en Santiago de Cuba, un espacio que destaca la relevante participación y protagonismo de Joel James, investigador, fundador de la Casa del Caribe en Santiago de Cuba, una personalidad, un intelectual de la cultura cubana que mucho aportó al desarrollo de nuestras tradiciones. Y gracias a nuestras plataformas virtuales recibimos directamente desde Santiago de Cuba, a Araceli Avileses Suárez, quien es la organizadora general del coloquio Joel James in Memoria, con orientaciones e informaciones precisas. Adelante. Del 10 al 13 de enero tendremos aquí en la Casa del Caribe la quince edición del coloquio Joel James in Memoria, en esta ocasión dedicado al aniversario 80, el natalicio de Joel James, fundador de la Casa del Caribe, y tendremos además, y también estará dedicada al 80 aniversario justamente de la gran obra de Joel, que fue la Casa del Caribe. Tendremos como, en la jornada inaugural, tendremos la exposición del artista plástico Michelle Mirabal, con una exposición titulada Por la Línea, y luego tendremos una conferencia del Premio Nacional de Periodismo, Reinaldo Sedeño, con el título Diálogo y Estirpe, Joel James, Diálogo y Estirpe. En todas las jornadas tendremos ponentes, conferencistas, que nos van a estar hablando sobre la obra de Joel, sobre todo la literatura, la etnografía, la historia. Como sabemos, Joel trabajó varias áreas de las ciencias sociales, además de su gran obra, que fue la Casa del Caribe. Tendremos en la última jornada una mesa de diálogo que dedicaremos al poblado del cobre, por una deuda que tenemos desde el coloquio pasado, que no pudimos hacerlo presencial, y ese coloquio estaba dedicado al cobre. No pudimos hacerlo presencial por la COVID, por lo tanto, en esta última jornada vamos a dedicárselo al cobre, y terminaremos con la presentación de la Steel Band del cobre, que nos va a estar presentando sus números habituales. Hemos logrado una participación activa de la comunidad, porque tratamos de transmitir valores, transmitir enseñanzas, tratamos de que los niños, que son nuestros sucesores, tengan una participación muy activa en la comunidad. Hemos logrado también el empoderamiento femenino a través de capacitaciones y de trabajos y acciones con las mujeres, y eso vale mucho para el desarrollo de la comunidad como tal. Por eso, a tu barrio, ponle corazón. Vamos a buscar el diamante. Vamos a proceder a izar la bandera con la que el pueblo de Cuba proclama ante el mundo que Cuba es ya territorio libre de analfabetismo. Esta victoria extraordinaria, ganada por nuestro pueblo. Y a 60 años de esta epopeya que fue la campaña de alfabetización, un evento que marcó para siempre un punto de partida en la vida social, artística y cultural del pueblo de Cuba. Recordamos desde este espacio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba, crónicas y experiencias de aquellos artistas, aquellos grandes artistas que hoy forman parte de nuestro arte y de nuestra cultura cubana, que fueron protagonistas de esta hazaña. Ahora puedo leerlo en tus cartas Ahora empiezo mi amor a vivir Ya la patria me ha dado un tesoro He aprendido a leer Y a escribir Diana Balboa trabaja en una nueva serie creativa. La libertad de los trazos y el color se parecen a la naturaleza que descubrió hace unos 60 años cuando la suerte la llevó a ser maestra. Nosotros le dábamos lo que sabíamos de las letras y de los números y ellos nos daban a nosotros toda su experiencia de vida. Que la vida en el campo es muy rica en experiencias de trabajo, de naturaleza y de cosas muy hermosas y muy bellas. La artista de la plástica Diana Balboa se integró a las brigadas de alfabetizadores con 15 años. A finales de enero de 1961 viajó a Pinar del Río y meses más tarde al Escambray. Yo alfabeticé en un lugar donde todo el mundo era Fuentes Corcho, Corcho Fuentes Así, o sea, casi todo el mundo en esa zona que eran las vellitas de Jivacoa en pleno corazón del Escambray casi todo era familia, ¿no? Alberto Fuentes Corcho era desmuchador de palmiche, de palmas para los animales por tanto tenía unas manos torpes de las picadas de las avispas y de las, que se yo, que le costaba mucho hasta sostener un lápiz en la mano. Han pasado seis décadas de aquellos días memorables de la alfabetización. En las vicisitudes de la campaña se conocieron Diana y Ana Margarita. Desde entonces las une la amistad. En el 2018 olvidaron los más de 70 años de existir y juntas volvieron a vellitas de Jivacoa. Habían carreteras y puentes y hasta canchas de basquetbol y casas de mampostería y aquello no tenía nada que ver con lo que nosotros no tenía que ver que no nos reconocimos y nos tuvieron que decir sí, están en las vellitas de Jivacoa y nosotros, ah, mira. Y cuando preguntamos vamos a volver con una donación ¿qué necesitan? nos dijeron libros porque ya nos leímos todos los libros de la biblioteca. Historias del pasado abrigadas por el presente decenas de fotografías y el uniforme de alfabetizadora están en las memorias del artista de la plástica Diana Balboa. Desde su balcón abraza a La Habana y en los recuerdos acaricia las montañas donde por primera vez fue maestra. Vamos a proceder a izar la bandera con la que el pueblo de Cuba proclama ante el mundo que Cuba es ya territorio libre de analfabetismo. Pues entonces es tiempo justo en este estudio multimedial del Ministerio de Cultura y desde este streaming Cuba de conversar acerca de todas las acciones que se gestan desde Trinidad para celebrar el 508 aniversario de esta ciudad. Las memorias de una ciudad están en los hechos relevantes de su historia. En el valor de sus edificaciones patrimoniales. En las tradiciones culturales. Trinidad. Patrimonio de la humanidad. Y converso precisamente gracias a nuestra autopista virtual por vía telefónica con Jenny Medina García quien es directora de arte y cultura de Trinidad quien nos va a estar dialogando sobre todas las acciones que se gestan para celebrar por todo lo alto el 508 aniversario de fundada de esta villa. Buenas tardes Jenny. Buenas tardes para ti y para todos los que nos escuchan y están en la sintonía. Agradecer al Ministerio de Cultura por esta invitación. Pues efectivamente la ciudad de Trinidad de Cuba ciudad patrimonio cultural de la humanidad ciudad artesanal y creativa del mundo próximamente del 7 de enero al 15 respectivamente realizará esta 49 Semana de la Cultura en el 508 aniversario de la fundación de la ciudad. Este año dedicada a los artistas y creadores trinitarios cultura viva de la comunidad. Por ello justamente nuestro coloquio de la cultura trinitaria a efectuarse el día 7 y 8 se une a importantes investigaciones del territorio. El tema central de este importante evento se ascribe al eslogan Pensar la cultura desde la comunidad. Importantes personalidades tendrán cita en este espacio para discernir acerca de las políticas culturales de actuación en la comunidad. Asistirá a este encuentro como jurado la doctora Alicia García Santana investigadora prestigiosa del patrimonio cubano y Estrella Díaz perteneciente al Centro Pablo de la Torriente Brau Rafael metodólogo de la Casa de Cultura Nacional. Nuestras instituciones culturales presiden el accionar fundamental junto a los promotores de la Casa de Cultura Julio Cuevas Díaz acciones en disímiles comunidades de Trinidad con propuestas pensadas para los diferentes rangos etarios. Nuestros museos expondrán el catálogo de excelencia de tradición textil de la localidad con cuatro proyectos emblemáticos de la ciudad proyecto entre hilos alas y pinceles proyecto un diputimbre entre agujas y siempre a mano. Destaca el primero realizado por la artista de la plástica Yudy Vidal Faife que aglutina a varias artesanas del territorio. Nuestras habituales galas esta vez en el Teatro La Caridad y Mueble Histórico de Gran Significación Patrimonial la Galería Benito Ortiz por su parte también devela un interesante quehacer artístico con la exposición en nuestro Parque Césped del Árbol de la Esperanza del artista Alejandro López Bastida como parte de la experiencia de la Bienal de La Habana que aglutina a más de 13 artesanos locales y varios insímiles artistas del territorio. La exposición en la Plaza Mayor también Hilos de Identidad de Yudy Vidal también destaca dentro de estas propuestas así como Leales a Martí que nos llega desde la mano de la Oficina del Historiador de La Habana una propuesta que nos trae amablemente Magda Resí y por supuesto no va a faltar en este programa nuestra habitual asamblea solemne el tradicional toque de Diana Mambisa que comienza muy tempranito en la mañana con artistas de nuestra banda municipal junto a otras acciones integradas del Fondo de Guardia de Bienes Culturales la EGREM la ACA ARTEX y la Oficina del Conservador de la Ciudad Estas son las principales acciones de nuestro programa cultural para celebrar este 508 aniversario de fundación de la Ciudad de Trinidad Jenny en un momento donde nuestra nación vive y reabren todos sus espacios artísticos y culturales también enmarcados en la jornada cultural que instituciones centros y consejos a lo largo de todo el país se realizan para celebrar el triunfo de la revolución cubana ¿cómo asumen los habitantes de esta villa de Trinidad toda esta conmemoración estas acciones que los invitan al arte y a la cultura ahí mismo desde sus propios espacios? La comunidad y todos los moradores de Trinidad siempre celebramos esta semana de la cultura con mucho júbilo al igual que nuestro triunfo revolucionario y por supuesto protagonizan ellos y los artistas junto a la comunidad este importante efeméride que tiene una connotación muy especial en el caso particular de Trinidad porque aquí se inició justamente la primera semana de la cultura en la nación y nosotros como parte de nuestras propuestas hemos diseñado acciones culturales en nuestros museos nuestra ciudad es conocida como la ciudad museo del caribe todos emblemáticos y localizados en la zona A priorizada para la conservación del patrimonio en el territorio ellos tienen además de sus propuestas como exposiciones de artesanía de artistas plásticos también una especie de tertulia en cada uno de ellos museos románticos museos de historia museos de arquitectura museos de lucha contra bandidos donde allí se hace homenaje a las diferentes manifestaciones del arte en el territorio siempre teniendo en cuenta los diferentes gustos del público nuestro cubano y atendiendo a toda esa identidad que nos caracteriza en el perruño bueno pues muchísimas gracias por acudir a esta llamada telefónica para desde la mismísima trinidad que está celebrando sus 508 años desde fundada pues dialogarnos e informarnos acá en la capital cubana sobre todo lo que se gesta para esta celebración y bueno más adelante también nos gustaría conversar con algunos protagonistas de estas actividades muchas gracias para ustedes también por esta invitación y por hacer partícipes a toda la nación y a todas las personas de esta propuesta que nosotros con muchísimo orgullo les hacemos conocer gracias entonces a Jenny Medina García quien es directora de arte y cultura de la Villa de Trinidad que está celebrando 508 años y hablamos ahora en este streaming Cuba del evento protagónico hasta el 30 de abril en nuestra capital y provincias del país la 14 Bienal de La Habana desde las páginas de la Bienal de La Habana podemos conocer todos los proyectos desde las artes visuales que se generan y que usted puede disfrutar si se acerca a estos espacios por ejemplo Yemayá Canta a La Habana un proyecto especial en este evento artístico-cultural con la invitación a Centro Bahía en el lugar Ceiba en el emboque de Calle Santuario en la localidad de Regla es un proyecto como vemos aquí que celebra de alguna manera todas las acciones que se generan desde las artes plásticas desde las artes visuales en la localidad de Regla con artistas que pues convocan a disfrutar sus propuestas sus obras y sus piezas otros materiales usted puede encontrar en la página de Facebook de la Bienal de La Habana como por ejemplo esta exposición que se exhibe en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales y tiene que ver por supuesto con la muestra colectiva Disonancias una muestra de la cual hemos estado dando aquí acuse de recibo con muchísimos artistas que se han llegado hasta este estudio multimedial para dialogar sobre su participación en la 14 Bienal de La Habana Mi nombre es Juan Carlos Mejín Ruiz soy curador investigador aquí en Camagüey yo pienso que la Bienal de La Habana es un espacio que ha demostrado su valía a nivel regional a nivel mundial que es un espacio de más apetecible para muchos artistas y donde se han hecho vamos a decir de reconocimiento muchos artistas cubanos y extranjeros independientemente de cualquier dificultad que pueda tener es un espacio que es perfectible que puede mejorarse su contenido su política pero que debe mantenerse porque es muy importante y es muy necesario también desde Camagüey Ciela Bienal sí a la 14 Bienal de La Habana y sí a todos los eventos artísticos y culturales que ocurren en nuestra capital y provincias del país en un momento en el que Cuba vive vamos entonces a repasar aquello que propone el órgano oficial de prensa del Ministerio de Cultura de Cuba que es el periódico Cubarte pues vamos a ver desde Cubanao que también es una publicación que nace desde nuestro Ministerio la publicación que desde acá se encarga de mostrar el universo audiovisual cubano este artículo de Valia Valdés que pues nos invita a este material Manuel Jorge Pérez el script en el cine resulta ser que es un material que habla sobre la obra de Manuel Jorge Pérez un prestigioso script que también ha incursionado en otras responsabilidades dentro del cine y bueno pues por supuesto esta publicación Cubanao nos invita a todos los que la visitemos a conocer a profundidad sobre la obra de este importante cineasta vamos entonces al periódico Cubarte a las puertas ya una nueva edición del taller científico de antropología social y cultural afroamericana este artículo nos llega de la mano de Aime María Borrotos Rubio quien es bueno por supuesto colaboradora de nuestro periódico Cubarte el cartel Museo Casa de África de la oficina del historiador de la ciudad que nos invita a esta digamos a este taller científico que se inaugura justamente a las puertas de este nuevo año y que como ya es costumbre está rectorada por el centro histórico de la Habana un espacio donde usted también va a poder disfrutar de conferencias talleres y coloquios que nos llevan por el camino de la antropología cubana vamos a otro de nuestras invitaciones también desde el periódico Cubarte y es que en la Casa del Alba se exhiben y se muestran documentos relacionados con la revolución cubana en la etapa desde 1965 y hasta 1968 a cargo de Jorge Rivas Rodríguez periodista investigador también colaborador de nuestro periódico Cubarte el conjunto de libros documentos de la revolución cubana 1965 a 1968 de un colectivo de autores fue presentado de forma virtual en la Casa del Alba Cultural de la Habana por el autor principal de este proyecto el doctor en ciencias José Velga Lara como parte de la programación de esta institución con motivo al aniversario 63 del triunfo de la revolución cubana la invitación para que usted también pueda manosear y contratar estos documentos crónicas del desarrollo de nuestra revolución cubana y tenemos entonces otro artículo que nos habla sobre el merecido homenaje a la obra de ese cantautor trovador cubano querido por todos Santiago Feliu como en años anteriores pues ya se anuncia el regreso de este proyecto que dirige Gelson Hernández y que pues hace alusión a temas musicales y piezas que refieren de alguna manera y versionan la obra de este cantautor cubano y tenemos este artículo que nos muestra como la biblioteca nacional ha preparado una amplia programación con motivo al aniversario 170 de nuestro apóstol José Martí llegues entonces a las páginas de la biblioteca nacional de Cuba José Martí para que conozca cuánto puede usted disfrutar de este espacio porque además también está ahí recién inaugurada la sala infantil Eliseo Diego una maravilla para los pequeños de casa seguimos entonces y llegamos justamente a un artículo que nos muestra todo cuanto va a acontecer para la nueva edición de la 37 del Festival Internacional Jazz Plaza 2022 un festival que aglutina a los jóvenes jazzistas cubanos y también internacionales a propósito de este de este artículo que nos habla de la nueva edición del Festival Jazz Plaza 2022 el spot que promociona este evento el que no diga conmigo viva la tierra que produce la caña y ya en los minutos finales de este streaming Cuba desde este espacio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba la invitación a que usted disfrute de las maravillosas funciones especiales que nos regala el Ballet Nacional de Cuba justo en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso nos despedimos justamente con un tráiler de algunos fragmentos de estas presentaciones hasta entonces a a a e a a a a a Gracias por ver el video.